los potes templados están fabricados de tubo redondo no en este caso el otro soldado como en acá son tubulares ya con un diámetro de un y medio de pulgada por 1.5 milímetros de espesor en otros países tiene medidas de modelos diferenciado ya depende depende justamente de cada país donde se trabaja el tipo de postes templadores a la longitud del poste es de 90 centímetros por cuatro líneas a más como ves o sea que esto tiene esta longitud o sea la altura no puede tener de cuatro a más líneas que estén soportando en este caso ese poste internet en este caso tembladores ahora acá tenemos acá algunas dimensiones a ver cómo se debe en este caso hacia hacia arriba o sea abajo no con una digamos una longitud de 13 centímetros pero tener en cuenta que esto 15 centímetros para plantar el poste en el muro o sea la profundidad debe llegar a esta justamente esta medida de profundidad no en este caso y para plantar el poste en el muro y que se para el espacio de línea de la línea de en este caso a tierra entonces estas dimensiones es importante conocerlo para la correcta instalación no olvidar que este poste que desde esta profundidad por lo en este caso como mínimo entonces acá además dice cada línea tiene un espacio 20 centímetros o sea que cada alambre que vamos acá tiene 20 centímetros de distancia ahora los postes templados se instalan cada 10 metros y los intermedios cada 3 o 4 metros o sea que yo puedo tener acá este por ejemplo 13 postes templadores cada 3 o 4 metros de distancia no estamos hablando de los intermedios ahora los postes templados lo que están justamente los de esquina a esquina instalan cada 10 metros en ese es la digamos lo recomendable si una especificación estén ahora los postes intermedios como estamos observando acá y sea como en este caso para el cerco eléctrico obviamente ahora que son de electrosoldados con esta dimensión es que la misma dimensión que en este caso los postes templadores no la longitud de postes igual tiene 90 son para cuatro líneas que soporta más el espacio entre ellas no en este caso de líneas líneas de este 20 centímetros de arriba y hacia abajo y un final de 30 centímetros para que este centímetro para plantar obviamente el poste sobre el mundo entonces estas son las especificaciones tienen que tener que los postes para su instalación ahora estos postes intermedios como les dije se instalan cada 3 a 4 metros de distancia para los templadores como ven acá son el mecanismo y accesorios que termino permite en este caso evita en este caso el paso a la corriente ahora este tipo de vano de hacer los templadores tienen una capacidad en este caso de aislar altos voltares por ejemplo hasta 20 mil voltios y soporta en este caso hasta 60 kilómetros de tensión o sea qué cosa es esto de acá más que todo 60 kilogramos de tensión estamos hablando propiamente en este caso del tipo de cable y el poste que nosotros coloquemos porque entre poste y poste hay una tensión entonces por cálculo ya específicos técnicos ya se ha visto digamos el cálculo para aquellos soportes están diseñados para que soporten estas características no eso ya está ese estudio es hecho bajo el laboratorio porque si tú le pones ya promesa un ingeniero precio le puedo poner 70 no pasa nada si hay si lo que pasa acá si le pongo 70 ya que pasa no aguantar que lo que va a pasar a acabar una ruptura en el aislado por ejemplo es por la tensión en la tensión usted sea muy bien que hay una fuerza una fuerza reacción y acción en este caso del principio de las leyes de newton y eso justamente interviene bastante digamos en este tipo de aisladores tener en cuenta que esto se tiene que se tiene que prever que luego más que todo ver en este caso estas aplicaciones técnicas para que este aislador en este caso tenga un buen tiempo de vida útil ahora los aisladores intermedios o están observando acá cómo es su instalación intermedio realmente están ubicados generalmente están ubicados en los postes intermedios más que todo en el cerco eléctrico también acá soporta pues 20.000 voltios es alta tensión más o menos no a una tensión bastante alta y soporta hasta 20 kilómetros de tensión o sea ellos no se le puede aplicar una tensión en este caso un esfuerzo en este caso en la cual con este peso pues determine una tensión en la cual estos aisladores se puedan romper y puedan proteger justamente el sistema entonces mucho cuidado con esto de acá que estos aisladores tienen que tener digamos esta tensión máximo de carga de 20 kilogramos eso es lo que tenemos que bueno ahí como están viendo 20.000 en este caso voltios es bastante alto bastante alto ahora acá tiene la alambre de acero no están observando son estos de acá la media cero es usado especialmente para hacer coletivo de un diámetro de 2.5 milímetros de espesor con un alto contenido interno de carbón o sea en algo en unos cercos elécticos se utiliza ese tipo de alanda cerado como ven acá específicamente para hacer cerco eléctrico hay otro tipo de alambre que se le había mencionado que se utiliza también para hacer cerco eléctrico no entonces en esta situación pues nosotros tenemos que ver que esos cercos elécticos tienen estas certificaciones técnicas obviamente que está obviamente protegido y diseñado para la humedad y la corrupción ya estos alambres en este caso está de en este caso de un kilo en un kilogramo equivale de 20 metros no está por una línea de cerco no sea que estos alambres tienen digamos esta longitud bastante grande y justamente tiene este pequeño peso en la cual pues este tiene una distancia de este 20 metros y pesa justamente esta cantidad no es aproximadamente no vea que tiene un medio punto 5 milímetros de espesor como estamos observando ahí no es importante eso señalar para los pernos de amarre como ven acá estos perros que están acá de amarre para su justamente sujetar algunas líneas en la cual tienen esta desviación ya sea 45 grados o 90 grados en la cual sujeta en este caso el alambre conductor esta forma queda tensa para que en este caso pues pueda soportar la atención que hay entre poste a poste no es importante tener en cuenta estos pernos de amarre que nos permiten sujetar correctamente esos alambres en el cerco eléctrico ahora los aros internos o templadores bueno son aros en este caso estructura de alambres tipo de alambre obviamente como ven ahí galvanizado número 10 no de espesor como ven acá no entonces se ubican entre los alambres electrificados y los postes a los que se están sujetos formando parte de un circuito a tierra o sea miren acá esto me permite que por este arito una circular y acá tiene una parte en la recta va por este punto y me sirva justamente como una pequeña descarguita tierra no más que todo para proteger todo el sistema más que todo para evitar alguna descarga y esta pequeña carga pero un corriente se desplace por este medio no con medida de seguridad nada más para proteger todo el equipo más que todo el identificado y no hay un cortocircuito realmente se utiliza y obviamente para proteger algunos sensores también no miren la ubicación que tienen estos aros intermedios justamente al poste a uno de los postes en este caso pues los postes templadores y esto tiene que estar justamente en los postes templadores los intermediarios con una camineta hay justamente conectado acá hasta el esclado y de ahí se va únicamente a tierra ahora lo que tenemos los sensores la extensión a la decisión es un mecanismo obviamente mecánico que tiene un switch no sea un sentido apagado como ven acá en la cual me permite a mí pues este digamos encender algunos dispositivos no y además es que justamente lo puede se puede controlar digamos este digamos como estaría en este caso pues esté avisando o digamos mandando una señal ya una señal para que justamente se active en este caso dependiendo del uso por ejemplo una alarma entre otros no en los de estos sensores son sensibles justamente a la a la corriente en este caso oa la perturbación que se tenga no por eso que esta capacidad de estos tipos de sensores está bien es alta también bastante alta es 15 mil voltios y se importa hasta 50 kilogramos de tensión o sea los alambres que justamente tengamos sujetados acá tiene que tener justamente esta esta tensión de 50 kilogramos o sea en este caso el peso puede soportar en caso contrario como les dije estos sensores pueden en este caso no soportar y bueno en algunos casos pues se pueden en este caso este no sólo aflojar sino se pueden hasta inclusive romper no en este caso el cable sino justamente estos elementos que están acá o se puede destornillar esto o puede jalar este está este posición que ven acá como un resorte se puede estar demasiado y posteriormente el sensor ya no tenga funcionamiento adecuado entonces es muy importante que esto se mantenga con bastante respeto justamente estas representaciones tenis a instalaciones sensores como ven ahí mira donde se instalan los sensores están siempre cercanos a los postes tensadores ahora en estos postes ahí justamente recibe toda la tensión respectiva y en la cual pues ahí justamente en esta parte que está en la parte de los postes de templadores directamente manda señales a la en este caso el certificador para que en este caso haya una activación de algún otro dispositivo por eso que tienen que estar cercano justamente a los postes templadores y como ven acá acá tenemos el todo el circuito en este caso de cercado eléctrico de toda esta zona entonces como acá vemos mira acá tenemos este en este caso en estos sensores una acá otra acá otra acá y otra acá como sea como si ustedes se dan cuenta siempre está en la parte final no de cada tramo ya sea arriba abajo izquierda o derecha en este caso ha salido por zona zona 1 2 3 y 4 en cada zona como estamos observando tenemos un par de sensores justamente lo que se ha visto acá no en la parte acá en nosotros este gráfico que hemos visto no siempre hay dos sensores una arriba y una abajo no como ven acá en la imagen entonces son estos los que están ubicados acá eso digamos por no como por la comodidad sino para que justamente tenga un aviso en forma directa justamente al electrificador que manda una señal en este caso pues que se pueda pues activar alguna alarma como el dirigente o en la cual pues la atención en este caso pues tenga pues alguna variación de la atención y acá esto lo puede rectificar a tiempo no entonces como le digo estos sensores se instalan en estos puntos exclusivamente no es la forma que se debe instalar para tener contacto directamente con el equipo para que haya una determinada coordinación para la entrada y salida de alta no de la alta venta de salir la entrada de alta y la salida de alto ahora estos carteles generalmente tienen esta forma no de presentar no peligro a esta atención no entonces este carteles generalmente son de color amarillo en la cual se coloca pues se coloca pues estos avisos no bueno la medida según la normativa es de 20 por 30 y por 0 2.5 milímetros de espesor no eso vendría a ser justamente el las explicaciones técnicas de este tipo de carteles ahora cabe bujía como ven acá son los llamados de alta tensión están hiciendo para conducir alto voltaje producido por el identificador como elegí es esta parte de acá viene de esta línea no de este cable justamente en la cual le pasa la alta tensión justamente en la cual este más que todo se puede transmitir o en este caso salga de rectificar en este caso el identificador en la cual pasa por este conductor y obviamente cada una parte como les digo regresa y se convierte en corte continua entonces este tipo de en este caso de cables tienen digamos este revestimiento o la naturaleza de la tensión tiene que tener está este diseño no son cables para alta tensión no medio alta tensión obviamente que ese como dice acá acá el identificador envía y recibe salida y retorno de alto voltaje a través del mismo o sea que esto de acá saca el alto voltaje de ese alto voltaje internamente identificado y que lo que hace internamente él es un dispositivo identificado en la cual baja totalmente esa tensión lo baja 12 voltios para que el sistema se permanece en este caso estable a corriente continua ok entonces eso es lo que es el trabajo justamente el cable bujía es digamos su utilidad ahora vamos a ver a continuación que es el electrificador hemos visto ya los cables los tensores no en este caso el tipo de carga que se utiliza los sensores y vamos a ver ahora el que es el electrificador pues justamente es el corazón justamente de en este caso de cerco eléctrico señores entonces acá es un dispositivo generalmente impulsos eléctricos en este caso a transmitir al cerco no es el más que todo emite impulsos no periódicamente hace justamente todo lo que es el cerco justamente a las cuatro líneas o las líneas que tenga ese cerco eléctrico ahora se clasifica por la energía de su impulso contamos se cuenta con modelos en este caso tipo residencial 0.5 jules y para grandes extensiones de 4 o sea estos de acá son para finalmente para casas o conjuntos habitacionales o o edificios multifamiliares en cambio para grandes extensiones en este caso se puede decir para en este caso chacras en la cual se trabaja la ganadería o sino el otro punto que es justamente la parte de este de fábricas o industrias en la cual obviamente que la dimisión es bastante grande en la cual los cercos son bastante largos en una gran distancia perimetral entonces utiliza este tipo de identificador no ahora acá tenemos los dos tipos de identificadores no como dije anteriormente hay inteligentes y analógicos no este a los analógicos ya saben para qué es justamente para la ganadería no ahí no necesita colocar las sirenas más que todo para una instalación digamos un cerco bastantísimo en cambio los inteligentes ya ahí tienen bueno acá tiene un dispositivo bastante interesante conjunto remoto es interesante como le dije sirve para lo que es la parte de seguridad para en este caso establecimiento fábrica entre otros ahora hay varios modelos como le dije los que son de energía menor a cierto punto jules comando por llave los que están entre 0.5 a 0.04 son de comando de este caso remoto no contó remoto entonces estos son identificadores bastante actuales no y son de última generación como se dice acá la salida de la sirena entrada de sensor alimentar de siempre de 12 voltios como le dije no activación y situación remota del electrificador estado no armado y armado acá tiene modelo justamente de este tipo de electrificadores no hay acá en la parte interna tenemos acá justamente acá el mecanismo o la parte que tiene justamente este equipo electrificador acá tenemos la parte de borneras no acá tenemos justamente la parte más que todo electrónica acá para que esto es una placa como se dan cuenta estos dispositivos obviamente pues como le dije no van a soportar pues la tensión que les había comentado anteriormente no o sea no van a soportar tanto la tensión una tensión de alta no como dice pues este más de 220 voltios justamente los dispositivos tienen esa finalidad de digamos de en este caso rectificar lo reducirlo a tensiones bajas no en este caso 12 voltios para eso justamente tenemos estos mecanismos elementos en este caso electrónicos en este caso algunos de ellos tienen llamado de potencia algunos de potencia porque elevan no se trabajan con altas tensiones pero estos son mayormente son reductores de tensión aunque justamente sirven para este tipo de elementos más que todo electrónicos usted muy bien que los elementos electrónicos trabajan con bajísima tensión más que todo por sus elementos los dispositivos electrónicos donde bastante riesgo con alta tensión bien muchas gracias por ver en nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en perú y también recuerda estamos certificando aquí en latinoamérica también si estás fuera de perú como méxico ecuador colombia panamá república dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con western union y paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código qr también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar o acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en perú y también en latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para perú y para todas las ciudades a través de cruz del sur a través de olva curier no los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esta es la información respecto a la certificación ya están los los números una vez más para que puedas comunicarte vía whatsapp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte de eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en cap 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en perú y también en latinoamérica para los otros países cercanos a perú ENTE Stop en tonal